3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada Es totalmente gratis, para que este vídeo Llegue a más culés, como tú Buenas a los culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con la entrevista que han dado Tres cracks después de la victoria de España ayer contra Georgia por 4 goles a 1. Uno de ellos ya es del Barça y se llama la ninja mal. Y los otros dos tienen mucha probabilidad de serlo en este mismo verano. Nico Williams y Dani Olmo. Parece que ya saben que van a estar los tres en el Barça la próxima temporada. Muy importante. Vamos a escucharlos. ¿Es posible ganar Alemania? Sí, al final yo creo que no veo a ningún equipo que sea superior a nosotros. Tendremos posibilidad de ganar a todos los equipos y iremos con todo. Además, no se ha impactado con nada. ¿Cómo no? No se ha impactado con nada. No tiene que ser. Intento salir con muchas ganas, intento no pensar en eso, intento jugar a lo que sé y muy contento por poder ayudar al equipo. Más dificultad del partido. Más dificultad del partido. ¿Qué es lo que se ha impactado en el Barça y el Barça? Bueno, al final casi todos los goles los metemos en las segundas partes y al final cuando sale uno del banquillo sale con más fuerza, con más ganas y nos ayuda muchísimo. Gracias. Bueno, al final mucha alegría, sobre todo para mis padres que estaban y mis amigos y toda mi familia estaba allí apoyándome. Sí, mi hermano también estaba y bueno, esto es por ellos, seguir así para meter más goles y ayudar a la selección lo máximo posible y ojalá llegar a la final. ¿Qué significa para mí marcar tu primer gol en la Eurocopa? Bueno, es un sueño hecho realidad. Al final todo niño quiere meter un gol con la selección, todo el mundo quiere jugar en la Eurocopa y bueno, yo he conseguido cumplir mi sueño más, muy contento, ojalá seguir en esta línea y bueno, la verdad es que muy contento y feliz. Nico, esto se va en marcas, que no te sentías como el mejor jugador del torneo. Después del partido de hoy, ¿quién es el mejor jugador del torneo, Nico? No lo sé, pero yo no. La verdad es que he sido con la misma humildad que me ha llevado hasta aquí, trabajando poco a poco para seguir creciendo como jugador. Yo creo que este es el camino y si sigo así, quién sabe, ¿no? Pero bueno, a día de hoy no me considero. Nico, qué espectáculo estáis dando con nosotros. ¿Cuál? ¿Cuál es el día de hoy? ¿Cuál es el día de hoy? ¿Cuál es el día de hoy en la semana? ¿Cuál es el día de hoy en el partido? Le he dado tijera, sí. ¿Qué? Porque no me queda el botellín de agua y siempre lo echamos a suerte, lo echamos así. Al final tenemos una buena relación. Esta semana yo creo que me voy a tener que aguantar porque él no ha metido. Espero que en el siguiente partido me pueda caer él a mí. Al final nos retamos uno a otro. Al final vamos complementándonos muy bien y bueno, ojalá lo haga muy bien y yo también. ¿Y la última opción de Alemania es la final anticipada de este grupo? No, o sea, la verdad es que es un partido muy difícil. Sabemos que va a ser un partido de grande intensidad. Tiene jugadores diferenciales arriba y en medio campo. Y bueno, vamos a intentar hacer las cosas bien. Hacer el partido que hemos hecho hoy porque con nuestra intensidad y el equipo que somos. Hago tomas para todo, ¿no? Así que nada, muchas gracias y nada, chao. Dani, has entrado hoy y hace unos minutos que te hiciste una calidad. ¿Cómo te has visto? Bien, muy bien. Muy contento. Está claro, estaba el partido abierto con bastantes espacios. El míster me ha dicho que me sienta libre por ahí, que me mueva. Bueno, ha llegado el gol. También muy feliz por ello, pero bueno, también por la victoria. No, la verdad que no. O sea, ha sido un partido de disputado. Como bien has dicho, hemos tenido más ocasiones. Podríamos haber marcado algún gol más, pero bueno, el objetivo está cumplido. Esto nos va a servir también para mejorar de cara al que viene. Y bueno, muy contentos a disfrutar también del momento, a descansar y a preparar el siguiente. Sí, va a ser un partidazo digno de unos cuartos de final de una Euro contra Alemania, la anfitriona. Estamos motivados, como he dicho, ahora a descansar un poco y a centrarse bien, a prepararse bien para el partido que viene. Va a ser especial también para mí. Me enfrentaré a compañeros y amigos. Entonces, vamos a ir a por ello. Daniel, ¿qué hacía cuando tenía 16 años? Yo juego al fútbol también. No, a mí es un espectáculo. La verdad que celebramos el momento en el que está. Tanto él como todos sus compañeros se suman mucho. Entonces, que siga así, que nos ayuda mucho. Sí, ens motiva més encara. O sigui, jugar contra Alemania aquí, Alemania amb la seva afició, amb la nostra gent també, que està venint moltíssima. Això ens motiva per guanyar i, bueno, anem per totes. ¿Cuál es mejor, Willems y Jamal o Willems y Jamal? Willems y Jamal. ¿Por qué? ¿Por qué es muy especial? No, ellos son muy buenos. Ellos son muy buenos juntos. Ellos son muy buenos amigos. Es un plazo siempre. Y celebramos el momento de form. Para nosotros es siempre bueno que estén así. Buenas noches. Bueno, somos todos igual de importantes, tanto los que empiezan de titulares, como los que entran, como los que se quedan en el banquillo. Somos un equipo, todos tenemos que sumar y sí que es verdad que cuando entras desde el banquillo puedes cambiar el partido. Entonces, en ese sentido, hay que estar a tope siempre, centrado y dispuesto para todo. Entonces, yo personalmente siempre intento, con los minutos que tengo, pues ayudar al equipo a conseguir la victoria siempre. Un partido disputado, siempre. O sea, jugamos contra Alemania, la anfitriona. Tenemos mucha motivación ahora a disfrutar de la victoria y a centrarnos también a preparar ese partido muy bien. Bueno, yo sé que muchos culés no quieren ver a Dani Olmo de Barça la próxima temporada, pero yo creo que los tres somos auténticos cracks y va a ser un auténtico lujazo tenerlos la próxima campaña en nuestro querido Barcelona. Y ahora seamos con el temazo principal, bombazo de última hora, Kylian Mbappé acaba de confirmar la peor noticia para Real Madrid. Una fuente parecida muy importante acaba de asegurar que Vinicius Jr. y Rodrigo acaban de exigirle a Florentino Pérez el cobro de los 100% de sus derechos de imagen como Kylian Mbappé. La misma fuente afirma que este hecho va a ser solamente el principio de los grandes problemas que va a causar el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Amigos culés, nos vamos a divertir primero con el fichaje de Nico Williams por el Barça y luego por lo que se va a montar en el vestuario de Real Madrid con el fichaje de Kylian Mbappé. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza a Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!